Ya transcurridos algunos meses al aire en la pantalla de Canal 4, uno siempre tiene la intención de ir aumentando la calidad y el contenido del noticiero, de la programación habitual, para ofrecerle mucha más información y de nivel a todos ustedes. Por eso, hoy vamos a presentar la primera parte de un informe especial de una entrevista que ha realizado Lucas Correa en la ciudad de Rosario con el rector de la UNR, el doctor y arquitecto Héctor Florian. Bueno, yo asumo este desafío con mucho entusiasmo y con mucha vocación, así que en ese sentido, digamos, el balance que voy a hacer, lo que a mí me respecta es que la tarea que estoy aportando ahora no plantea novedades extremas, digamos. Bueno, afortunadamente vengo con una experiencia bastante larga en la gestión universitaria y conocía la gran medida, en parte porque estamos también muy cerca ya hace tiempo, en la gestión máxima, vivimos cerca del doctor anterior, el consejo superior, Cobolcano, mi facultad de origen, etc. La facultad, a propósito de la segunda parte de la pregunta, quiero decir, la Universidad Nacional de Rosario es una de las universidades más importantes del país, en términos de tamaño, en términos de alumnos, en tamaño del cuerpo docente, cantidad de carreras, tras historia, científico-logológico, actividad del posgrado, insertión en la sociedad regional. ¿Tienen datos o números, hablando de esa grandeza y de lo que abarca, de la cantidad de estudiantes no rosarinos que hay? Sí, los tenemos seguramente, las estadísticas yo no las sé de memoria, pero hay conceptos que consideran de una región bastante amplia. ¿Qué implica a baratos? He pedido la graficación, se da por mi formación de arquitecto urbanista. Estas cosas son muy gráficas, muy entendibles cuando se las ve en el sector, en la graficación del mapa, digamos. Pero sabemos en principio, y ya sabemos, que el área de alcance, en términos de lugares de origen de nuestros estudiantes, pero también lugares de recepción de nuestros graduados, e incluso de otras iniciativas de extensión, de distribución de la sociedad, amarca el sur de la provincia de Santa Fe, buena parte del sur de la provincia de Santa Fe, desde la mitad más o menos, quiero decir, hay una línea divisoria de influencia más o menos a mitad de caminos entre Santa Fe y Rosario, y de acá para el sur, más buena parte de los ríos, el norte de la provincia de Buenos Aires, el sureste de la provincia de Córdoba, y ese es claramente el área de la cuenca, digamos, donde alcanza nuestra presencia, nuestra presencia. Yo diría que hay que fomentar la capacidad de emprendedora de nuestros jóvenes, hay que, yo pienso que el desarrollo, ese podría ser, debe ser, al final va a ser un canal interesante para contribuir al desarrollo regional, y de hecho hay iniciativas en este sentido. El área de la innovación, en distintos planos, pienso en el aporte innovador del diseño, del diseño de calidad, de ciertos procesos vinculados a la producción industrial en general, pero no nos olvidemos además que estamos en el corazón de la producción agrícola más avanzada de nuestro país. Yo pienso que eso es un piso, una plataforma, para que sigamos proveyendo innovación científica y tecnológica a los procesos productivos y a la incorporación del valor agregado a los productos de la tierra. Yo creo que ese es un camino donde ya hemos hecho cosas, pero que repara un futuro prácticamente inagotable. ¿Qué vínculo tiene la universidad en este momento con los gobiernos, tanto provinciales como nacionales, en términos de relación, de colaboración, de conexión, vínculo, digo, y buen diálogo, no? No, hay una tradición, una historia de buenos vínculos que han ido creciendo en los últimos tiempos. Yo aquí me urge recordar que llamarnos la Universidad Nacional de Rosario no significa que somos de la ciudad de Rosario. Entonces, estos vínculos con los gobiernos locales son distintos gobiernos locales. Es cierto que tenemos una tradición de varias décadas de trabajo, de una colaboración madura, constructiva, digamos, incluso no exenta de una mirada crítica, con el municipio donde estamos radicados como rectorado y como sede principal, quiero decir, el municipio de Rosario. Es una relación institucional. La universidad pública, que tiene su sede principal en el municipio de Rosario, tiene una excelente relación institucional con el municipio. Y eso permite que haya conexiones, colaboraciones, en distintos plazos en particular, en lo que a mí me compete por formación y por campos de civilidad de origen. Tenemos, por ejemplo, una riquísima producción de colaboración mutuamente fértil, para ambas partes fértil, en el campo de la organización urbanística, etc. Pero también hay muchas otras cuestiones. Pero esa relación también se ha replicado, se ha demostrado fértil, con muchos otros gobiernos locales de la región. Hace poco tuvo una reunión con varias autoridades que vinieron a visitar, en función de eso, digamos, a un intendente, a un presidente del consejo municipal de la región, que querían agradecer el aporte de la universidad y apostar a la continuidad de esas líneas de trabajo en el recambio territorio. Una pregunta, la llevamos un poco más a la actualidad y al interés a los chicos que estén mirando, de cuantos, quinto años de San Genaro. ¿Tienen datos con respecto al tema de inscripciones en lo que va de este año? Digo, ¿qué cantidad de inscripciones se esperan? En total, en líneas generales, si no dan el detalle, la regla... ¿Datos precisos todavía no los tengo? En realidad... ¿En permedio qué aproximación se estima? Es una reunión a 100.000... Interesante. Todo el poder organizado. Exactamente. Por supuesto, no todos permanecen. Y esto no necesariamente habla de un problema de la universidad. Nosotros tenemos en la Universidad Pública Argentina, en casi todas, digamos, casi todas las comunidades, un mecanismo de ingreso tan generoso, tan abierto. Cosas que, bueno, que sepan nuestras sociedades que no existen todas partes del mundo, ni mucho menos. Esa libertad de acceso hace que, también, no todo el mundo haya medido el esfuerzo necesario para permanecer, digamos. Entonces, la tasa de graduamiento que mostramos es relativamente alta.